Vamos a dialogar ahora con José Luis Spert, que es candidato a diputado nacional por Avanza Libertad. José Luis, buen día, mi nombre es Federico Bondurán, los saludo junto a mi compañera Sandra Ramos, en La Redonda, en la ciudad de La Plata. ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, Bárbara. ¿Lo sorprendió a usted la elección que hizo o está dentro de los parámetros que esperaba? Mira, como yo empecé en política hace dos años nada más para la presidencial de 2019, todo sigue siendo sorpresa, buenas y malas, ¿no? En este caso estamos hablando de una buena sorpresa porque terminé siendo el candidato más votado por afuera de la grieta. Nuestro espacio por la interna que tuvo a la izquierda quedó cuarto, ahí nomás a 0-2. Yo creo que lo vamos a remontar, creo que lo vamos a consolidar de acá el 14 de noviembre como en la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. Y creo que además vamos a hacer este hecho de porcivo interés en el mercado, que es el candidato más votado por afuera de la grieta, es muy fuerte que el liberalismo en la provincia de Buenos Aires, tan contado con el liberalismo, el liberalismo ellos lograron meter este hito. Después, creo que somos el único espacio de cinco que van a la general, realmente bien, bien antiquicinistas, porque el jambismo le ha sido funcional por lo mal que gobernó y por lo que ha sido votando. El quicinerismo es el quicinerismo, el rondazo es un molesto de Cristina, y el izquierdo, bueno, es todo lo funcional que puede ser el quicinerismo. Sí, yo marcaría esas dos cosas. La sorpresa es ser el más votado por afuera de la grieta y que haber quedado para la general como el único espacio rodeado realmente antiquicinistas. Miren, probablemente usted no se acuerde, pero hace dos años, en las PASO de 2019, tuve la ocasión de entrevistarlo aquí en esta misma radio, y después de escuchar todas las cosas que usted proponía, con muchísima solvencia o seguridad, le pregunté, bueno, ¿por qué creía entonces que la gente no lo votaba masivamente? ¿Usted siente que eso está empezando a revertirse? Más que revertirse, yo creo que hay muy pocas cosas en la vida que son puestos desde el primer segundo, ¿no? Yo creo que las cosas en general uno siembra y se riega la plantita de manera adecuada y de a poco va creciendo. Yo creo que un poco es lo que está pasando, aquella aventura loca que parecía que un tipo de la nada, de la nada, de la nada, pareciera una presidencial con ideas completamente diferentes por afuera de lo políticamente correcto que todo pudiera estar ahora haciendo la elección que hizo la presidencia de Buenos Aires, y más todo lo que está pasando en Cava también, que es hijo de lo que pasó en 2019 también, ahí arranca todo. Yo pensaba, bueno, que esta era una plantita que iba a ir creciendo de a poco, siempre lo vi así. Nunca me desanimé, por más que en el 19 que hayamos sacado poquitos votos, porque en el 19 de todo hubo mil millones de atenantes, nos hicieron de todo. El sistema trató de destruirnos, de destruirnos, perdón, políticamente. Nos hicieron de todo. Recuerda el suceso escandaloso de ASEF, que nos saca, también, cuando nos saca el sello 24 horas antes de competir, Heidy, María Eugenia Vidal, le digo, presionó a la justicia electoral en la provincia de Buenos Aires, nos bajó las 35 listas que tenían, en 35 municipios de legisladores y concejales, así que fuimos en toda la provincia con política corta, un suicidio. En fin, un suicidio. Después la campaña sucia, no queríamos funcionar el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Eso, con el tiempo, bueno, ha ido descantando y la gente tiene claro cada vez más que hay única alternativa al kirchnerismo que somos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Esper, usted sabe que tiene un trabajo intenso de acá en noviembre, esta idea y esta promesa que usted viene haciendo en distintas declaraciones después de las PASO de superar a la izquierda, pero por otro lado también del Frente de Todos como de Juntos, van a salir por votos suyos de acá en noviembre. No creo que la gente que me votó a mí ahora no pasó, le vaya a dar el voto al frente de todos. Todo lo contrario, creo que podemos ir pescando algo de gente desencantada con Alberto Fernández y de los 20 partidos que han quedado afuera de la PASO, porque no pasaron el voto en medio de mucha gente que está a conocer para nosotros, así que nosotros creo que tenemos bastante para crecer todavía de acá, acá el próximo noviembre. Y usted dijo promesa, yo no he hecho ninguna promesa. Quiero posicionarme, ese es mi deseo, posicionarnos como espacio, como la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por dónde iría para lograr ser la tercera fuerza? Bueno, a ver, en primer lugar, primero que estamos a 0,2, no es que tampoco hay que hacer grandes cosas, simplemente fiscalizando mejor de lo que hemos fiscalizado. En ese sentido, me interesa hacer un poco, porque me dio un poco la respuesta concreta a ustedes. Es increíble, pero estamos naturalizando tantas anormalidades, pero yo creo que en Argentina por eso nos va tan mal. Pero normalizar el robo de boletas como ocurre en Argentina en cada elección es una cosa de locos. Es violentar la voluntad ciudadana. Es un delito de tamaño gigantesco. Eso no es lo que ocurre con el robo de boletas. Por eso yo creo que aquellos que dicen que son antiquicineristas desde Cambiemos, ¿por qué no sancionan en el Senado que tiene mayoría en la provincia de Buenos Aires la boleta única de papel? Y ahí empieza a terminarse este escándalo que son el robo de boletas a los espacios chicos en cada elección. ¿Por qué tenemos que imprimir tres, cuatro veces el padrón electoral? Porque se roban las boletas. Por eso, si no, no le falta. Espert, ¿por qué otras cosas usted dice entonces que Cambiemos es funcionar al kirchnerismo al margen de lo que acaba de expresar? Bueno, si fueran tan antiquicineristas hubieran hecho las cosas cuando gobernaron al revés de lo que hicieron. lo que hicieron fue lo que promovió la vuelta al kirchnerismo y como oposición le votaron casi todo. Ley de alquiler, ley de góndolas, ley de este impuesto a las grandes fortunas, la ley de góndolas, la ley de emergencia que Alberto Fernández propuso, apenas asumió. Yo creo que no hay nada más funcionando al kirchnerismo que Cambiemos así como está. Al kirchnerismo se lo derrota con el profundo la reforma estructural en el sentido de lo que hacen los países donde la gente vive bien, no que vive proliferando en villas, marginatividad, con planes sociales como proponer el kirchnerismo. Y Cambiemos lo que ha hecho fue explotar los planes sociales y suplotar la deuda que es la mejor condición para que vuelva el kirchnerismo. Hay que hacer todo al revés de lo que piensa el kirchnerismo, algo parecido con buenos modales. El anti-kirchnerismo que es el antipopulismo es fácil de detectar. Los países en los cuales la gente vive bien hacen todo lo contrario a lo que propone el kirchnerismo. Los países compiten con el mundo, las empresas compiten con el mundo, estamos abiertos al mundo en lugar de vivir endeudados o usar las reservas para financiar el éxito. Tienen un estado de un tamaño razonable para que la gente no sea violada impuestos como el de la Argentina. Hoy el comerciante, el industrial, la productividad es molida pagando impuestos. Y tienen leyes laborales que promueven el trabajo en blanco y no hay un terror como el empresario argentino a contactar gente. En estas condiciones va a ser difícil prosperar. Hay que prosperar con estas cosas que hacen los países en los cuales la gente vive bien. Es de todo sentido común. La gente no vino a la vida a pagar impuestos, la gente empresaria que no vino a este mundo va a correr el río porque tiene mucho un sindicato porque echaste un tipo. A nadie le conviene estas leyes laborales. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Y las empresas para que no le vendan a la gente las cosas a un precio que es como si le den un ojo en la cara compiten con el mundo. Así de simple funciona el mundo que prospera. ¿Y qué hacemos con toda la gente que está fuera del sistema? Nos negamos a hacer estas cosas. Nos negamos sistemáticamente. ¿Qué hacemos entonces con toda la gente que tenemos fuera del sistema? Usted tiene la gente fuera del sistema justamente por no hacerlo en los países donde la gente vive bien. No es al revés. Usted tiene 20 millones de personas fuera del sistema. Perdón. Son 5 millones de titulares de planes que por la familia tipo que hay en hogares pobres llegan a 20 millones. Es 5 millones de personas titulares de planes. Es el grueso. Es el grueso. Habrá que evitar los planes por cierto porque hay algo de chantada ahí. Pero el grueso es un partintero un racista un plomero un comerciante un pintorero que quedó demolido de las crisis que ha tenido Argentina. Y las crisis en Argentina ocurren por el modelo que abrazó. Es el modelo el que provoca las crisis y el que provoca a la gente fuera del sistema. Usted tiene que estar desesperado como político para cambiar las cosas para incorporar a esa gente al sistema. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Hemos creado un sindicalismo que es el piqueterismo que defiende los derechos de la gente que está fuera del sistema. Cuando la obsesión del político debería ser cero pesos a los piqueteros cero pesos a las organizaciones sociales darle plata transitoria al policial de planes contra alguna prestación estar obsesionado con incorporar a la gente dentro del sistema. Pero por eso la Argentina tiene que crecer y tiene que hacer todo lo que yo le digo porque son los cambios las cosas que hacen los países en los cuales a la gente le va a diga no hay ningún invento mío ya está inventado lo que hay que hacer. Esper ¿una de las principales medidas apuntan a políticas económicas que estén acordes a las necesidades de la gente? Mire todo lo que nosotros proponemos está pensado en la necesidad de la gente todo todo al revés de lo que propone la política tradicional pequeña a veces percepción completamente equivocada de mucha gente la política tradicional profesional los profesionales de la política nos han traído hasta este lugar de miseria marginalidad informalidad pobreza etc. la gente como nosotros que venimos del mundo del trabajo porque yo arranqué en política con la presidencial de los miliciones hace poco más de dos años justamente somos los que tenemos más claro que la política profesional los problemas a resolver para que la gente sea incluida por el sistema nosotros nosotros si sabemos lo que es pagar impuestos si sabemos lo que es pagar una quincena si sabemos lo que es que los sindicatos te demuelan un proyecto empresario no pregúntale eso a María Eugenia Vidal a Cristina Quilla a Roberto Fernández no tienen la menor idea de lo que el proyecto ha pegado pero eso es que cada cosa que hacen termina en un desastre más que termina en un desastre económico y la elección del domingo pasado le ha dado una flor de piña a Roberto Fernández con la cuarentena cavernícola que muchos criticamos de entrada y otros avalaron hasta el final hasta el mismo gobierno la sigue defendiendo no vacunando de manera masiva no testeando de manera masiva y no haciendo cuarentenas intermitentes por eso es que el gobierno perdió la PASO vamos a ver qué pasa el 14 de noviembre nadie está jugado todavía hay muchos consultores y analistas políticos que de hecho manifiestan que se pueden pueden surgir medidas importantes por parte del gobierno nacional de acá en noviembre pero que no se podrían sostener en el tiempo todavía tiene dos años más ¿no? Sí, sí, sí bueno a ver si el que va a hacer el gobierno no tengo la menor idea yo soy economista profesional no divino porque si le digo que sería bueno que el gobierno recogiera el mensaje que le dieron los urnas el domingo pasado el domingo pasado yo no creo como dice Cambiemos que le hayan dado una especie de cheque en blanco a ellos por eso andan diciendo estupideces como por ejemplo que los únicos que pueden hacer frente al quicherismo son ellos no lo mismo fue como en el 2019 pero al revés en el 2019 Macri pierde las elecciones a pesar de todo el miedo que le metieron a la gente con República y Venezuela Macri pierde las elecciones porque la gente estaba cagada de hambre por el desastre económico que armó lo mismo pasó con Alberto Fernández Alberto Fernández pierde la elección por eso no por mérito de Cambiemos en todo caso habría que ser muy fino con los números si uno pone Paso 2019 contra Paso 2021 por más que la Paso ya ha sido una presidencial en el 2019 también hubo una renovación de parte de diputados así que son comparables el Quisinae entre los dos pasos 1.600.000 votos Cambiemos recogió solamente 300.000 votos más así que hay 1.200.000 votos 300.000 votos que no fueron a Cambiemos así que pensar que Cambiemos es el gran ganador de la elección del domingo pasado es un gran error nosotros por ejemplo sacamos 120.000 votos en la provincia de Buenos Aires 145.000 perdón en la provincia de Buenos Aires en 2019 y ahora sacamos más de 400 así que la fuga de votos del Quisinae no fue solamente Cambiemos sería un gran error de Cambiemos pensar que ellos son los gran receptores de la bronca que tiene la gente con el frente de todos cuidado ¿en porcentaje son ustedes los que más crecieron? Tenga duda nosotros sacamos 1.42 en la elección de 2019 y ahora estuvimos volviendo los 5.487 exactamente así que se multiplicó por 3.5 de nuestro cabal de votos por eso terminó siendo yo como candidato el más votado por afuera de la grita en la provincia de Buenos Aires histórico me quedé me quedé con una cosa que quería preguntarle del tema anterior respecto de lo que el país tiene que hacer según usted y lo que yo le quiero preguntar es si Argentina tiene posibilidad o un país como Argentina con sus circunstancias de hacer lo que hacen los países a los que les va bien ¿y qué? ¿pero qué entonces? ¿el único que podemos hacer es algo que está mal? no, no digo si nos da si tenemos los recursos económicos por ejemplo si nuestra realidad nos permitiría ¿pero qué motivo va a ser el grueso del mundo hace cosas de sentido común y nosotros no, tan enfermos estamos como sociedad probablemente Argentina yo creo que lo que es increíble es que hayamos naturalizado y solamente podemos hacer algo que está mal está mal la sustitución de importaciones está mal el estado este gigantesco que nos demuele impuestos y está mal esta ley laboral y ese ingeniero mafioso que tenemos cosas que están aberrantemente mal pero aberrantemente mal no puede ser que sea la normalidad acá estamos con porque lo único que podemos hacer es lo que está mal espere pero déjeme déjeme decirle esto mire déjeme darle un ejemplo no corremos espert no corremos el riesgo de hacer un país para muy pocas personas si hacemos eso yo creo que ya es hoy este país para muy pocas personas ya lo han hecho así ellos cuando digo ellos hablo de la política profesional hablo de las ideas que Argentina valida la sociedad argentina valida ideas que están mal están mal la sustitución de importaciones porque está comprobado en el mundo que está mal usted puede proteger algún sector algún tiempo pero poner como estrategia de crecimiento cerrarse al comercio negarse a venderle cosas al mundo es un disparate jamás nos va a vivir viviendo así ¿a quién se le ocurre que usted puede transformar a los ciudadanos argentinos en esclavos del Estado directamente de la cantidad de impuestos que tienen que pagar? es un par de delirio eso la gente vino a vivir una vida acá no vino para impuestos de nuevo las leyes laborales las leyes laborales ¿para qué están? para que protejan al trabajador pero que también tengan empleo no en Argentina tenemos leyes laborales que son tan anti-empleo que tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro ahora a mí me cuesta creer que este país que lo que dio a la luz premio Nobel que tuvo un Borges es un país que lo único que puede hacer son cosas que estén mal y que están destruyendo envileciendo el país este país por culpa de naturalizar todas estas anormalidades que les comenté tienen en mitad de la población pobre los chicos que pueden decir que deben ir las empresas se van del país las que se quedan en el mercado a un tercio como mucho como muy poco se han encheclado a un tercio tenemos 4 millones de personas viviendo en vida ¿a qué país queremos? ¿qué vamos a hacer Venezuela casi maduro si seguimos así naturalizando que y si no podemos hacer lo que hacen los países que le dan bien no podemos no, no, no hay una luz de esperanza hay una luz hay futuro pero hay que hacer una cosa completamente diferente y eso los únicos que les estamos diciendo como fue en 2019 somos nosotros del avance a libertad en la provincia de Buenos Aires en el menos Esper ¿el tema principal de nuestro país tiene que ver con los altos índices inflacionarios? ¿algo que no se puede controlar? ¿que venga el gobierno que venga? el país es un emergente de un sistema que está completamente podrido roto es como la desocupación es como la miseria la marginalidad la informalidad son todos los emergentes son consecuencias de un sistema que funciona como un mecanismo de relojería perfecto pero para el mal este tripo de esta maldita trinidad de desindicatos fiosos empresarios muy poquitos es muy poquitos muy corruptos pero que tienen un poder enorme para fijar políticas porque el grueso de los empresarios argentinos es de primera y estos políticos impresentables que tenemos que solamente lo único que hace es la subvención de la vida ese trío que tiene una función que ninguno no se explica por sí mismo sino que se explica por la conjunción y la interacción con el otro ahí es donde hay que atacar la cosa ese trío es el que genera políticas económicas políticas judiciales políticas de seguridad políticas de salud que terminan provocando inflación miseria informalidad hay que atacar ese sistema es ahí donde hay que atacar esto no es un problema de de migrantistas peloturas como que andemos que se atima en sí mismo qué hay que hacer bueno estábamos hablando con José Luis Spert que es candidato a diputado nacional por Avanza Libertad se nos fue la charla una pena pero bueno veníamos con problemas Sandra de comunicación desde el principio sí sí había dificultades bueno ahora ya ya está igual muy interesante su postura y esta búsqueda de lograr quedarse o sea en realidad es avanzar o superar a la izquierda para poder ser la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires ¿no? sí 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 lo dijo muy claro